Hola a todos amigos de Puerto Rico, desde aquí, desde Melbourne, preparando el Open de Australia. Os quiero comunicar que voy a estar el 21 de marzo en San Juan para jugar en el Coliseo José Miguel Agrelot. Y simplemente deciros que me hace muchísima ilusión, que va a ser la primera vez que vaya a estar allí y espero que sea un éxito y que todo lo pasemos muy bien. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.